Hola. Hola. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Fui muy divertido. Fui a esta fiesta loca. ¿Fiesta de margarita? Claro que sí. Estoy realmente cansada. ¿Cansada? Sí. Tengo algo para ti. ¿Qué es? Mi pétalo. Como recano en Tish, es mi responsabilidad asegurar que las cosas están corriendo bien. Escuché que las cosas en ITP se están corriendo locas. La gente se está convirtiendo en margaritas y esto tiene que parar. Estoy un poco hambriento. Supongo que estamos condenados de todos modos. ¡Gracias!